La tecnología ha avanzado muy rápido y gracias a ello tenemos más formas de comunicarnos y también se amplían las redes sociales. Es muy común hablar de los famosos que están en ellas. Un claro ejemplo es el Osito Lima. Al TikToker peruano Osito Lima lo siguen más de 3 millones de usuarios. En sus vídeos anda ayudando y dando alimento a trabajadores de la calle. Esto es muy lindo ¿no? Pero ¿sabes quién está detrás de esta iniciativa solidaria en redes sociales? Como sabrás en Tik Tok hay contenido variado que van desde retos de baile y hasta sátiras sobre la nueva realidad, consejos para sobrellevar el confinamiento o simplemente vídeos que pueden alegrarte el día. Ahí es donde entran las publicaciones del Osito Lima quien comparte vídeos de menos de 60 segundos en los que se puede ver cómo ayuda y da ánimos a los trabajadores de la calle. El Osito Lima aseguró lo siguiente. Muchas personas que he podido conocer en estas últimas semanas me comentan que la gente no les hace caso. Inclusive llega a haber indiferencia, lo cual me pone bastante triste. Osito Lima prefiere mantenerse en anonimato, pero lo que se sabe es lo siguiente. Nació en la década de los 90, es casado y tiene una hija de 10 meses llamada Victoria. Decidió subir estos vídeos de ayuda a distintas redes sociales, Facebook y Twitter incluidos, a inicios de este año para sensibilizar a los usuarios y se sumen así a la cadena solidaria. Los padres de Osito Lima nacieron en extrema pobreza. Durante la época universitaria de su madre, ella trabajaba y estudiaba. Ella tenía el presupuesto bastante ajustado. Él cuenta lo siguiente. Una noche ya de regreso a su vivienda en Rimac, una señora le hizo señas a mi mamá de que tenía hambre. Pese a tener las monedas contadas, ella le dio todo lo que tenía. Eso cambió mi vida por completo. Qué fuerte como en ese momento mi mamá dio todo. Si hay una persona en la calle y está necesitada, para mí no es un desconocido. Si es una ancianita, veo a mi mamita. Si es un ancianito, veo a mi papito. Si veo a un chico bastante joven haciendo malabares, veo a mi hermano. Si veo a una señorita, veo a mi hermana. Eso es muy importante. No ver a las personas como ajenos a los nuestros. Ayudar lo veo como una responsabilidad. Y desde entonces, siempre intenta ayudar a los demás. Años después, en agosto de 2007, en el terremoto de Pisco, el joven se unió a un grupo de colecta para apoyar a los damnificados. Recuerdo haber estado en Gamarra. Eran altas horas de la noche y no muchos querían colaborar. Me acerqué a un grupo de personas. Entre ellas estaba una ancianita que se acercó a mí y preguntó si la colecta. Era para las personas de Pisco. Sacó su monedero y puso todo lo que tenía en el anfora. En la otra mano tenía una bolsa de pan. Cuando le agradecí por su bonito acto, me preguntó, ¿quieres un pancito? Me quebró. Nunca me olvido de la señora Elvira. Si es que Elvira o mi mamá hacen este tipo de actos, ¿cómo no hacerlo yo si está en mis posibilidades? En febrero pasado creó el Osito Lima. Osito porque es su animal favorito y Lima porque las acciones ocurren en la capital. Su primera publicación fue un video donde entrega agua al personal de limpieza que trabaja bajo un incandescente sol. Al final del registro se le escucha decir una potente frase, gracias por lo que haces. Lo que no espero fue, además de la buena recepción, que las personas imitaran el gesto. Ya en la cuarentena, cuando iba de compras hacia algunos actos, los firmaba para comunicar esta profunda admiración que siento hacia aquellos que arriesgan su vida en esta situación. Hice un video entregando un pollo a la brasa a dos policías. La recepción en redes sociales fue bastante similar a la del agua, aseguró el Osito Lima. Una vez anunciada la cuarentena focalizada, Osito Lima empezó a recorrer las calles de la capital, obviamente con mascarilla y respetando las distancias sociales. No tiene un horario ni locación fija. Bastante de mi día es estar con mi esposa e hija. Me encanta cómo Victoria va diciendo sus primeras palabras. Hoy dijo algo que me pareció espectacular. Ababu, de un momento a otro. Tengo la dicha de estar vivo un día más y poder disfrutar de la sonrisa de mi hija. En sus más recientes videos se le ve entregando colaboraciones a diferentes ambulantes. Osito Lima no recibe dinero y no le interesa obtener algún cargo público. No tengo intenciones de hacer política. Estoy absolutamente en contra del racismo, de la homofobia, del bullying. Estoy a favor de que sean uno mismo. Que cada persona pueda abrir sus alas y volar sin miedo al que dirán. Osito Lima es un claro ejemplo de cómo las buenas acciones son contagiosas. Osito Lima es un claro ejemplo de cómo las buenas acciones son contagiosas. Solo se necesita una chispa, una pequeña acción, para que poco a poco la gente ayuda a los demás, ¿no? Osito Lima te mandamos muchos saludos y aplaudimos tus nobres acciones. ¡Viva Perú! Espero que la historia de hoy te haya gustado tanto como a mí. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo y activa todas las notificaciones de la campanita para que seas de los primeros en ver los materiales que subo diariamente. Soy Jasmine GH, hasta la próxima.